¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le damos la bienvenida. Esto es Universidad Informa, como siempre lo acompañamos de lunes a viernes con media hora de noticias de nuestra institución educativa en esta edición especial respecto de este día tan particular, histórico que estamos viviendo los argentinos desde el punto de vista de la justicia, de la democracia, en definitiva toda la sociedad, siguiendo hoy al mediodía la sentencia de la mega causa La Perla que se dio a conocer en los tribunales federales número uno de Córdoba Capital, hechos que se transmitieron en vivo y directo por nuestro canal y que por supuesto han formado parte de los contenidos en toda esta jornada de manera especial, tanto en el Magazine Pantalla Libre hoy a la mañana y también ya pasado el mediodía como también lo decíamos en la presente edición de noticias. Hecha la referencia a esta edición especial, vamos a comenzar a compartir con ustedes la cantidad de material que tenemos sobre este tema. Lo primero, la reflexión del gobernador Schiaretti que hoy en Córdoba Capital podían conseguir nuestros compañeros enviados especiales, Javier Lucero de Radio Universidad y Lucio Carrera de nuestro canal. Es un día importante para nuestra Córdoba porque la justicia es la democracia, sin odio, sin espíritu de revancha, sin espíritu de venganza, ha juzgado a los responsables del mayor genocidio en la historia de la patria, ha juzgado a quienes actuaron en el símbolo del horror, de la muerte, de la violación a los derechos humanos, de los crímenes de lesa humanidad y del terrorismo de Estado que simboliza la perla. Por lo tanto es como si se hubiera juzgado, más allá que puedan faltar otros juicios, todo el accionar de la dictadura genocida en nuestra patria. Y creo que esto hace bien el funcionamiento de la democracia. Creo que nosotros tenemos que ratificar como sociedad que nunca más a los crímenes de lesa humanidad, nunca más al terrorismo de Estado, nunca más al odio, sí a la vida, sí a la democracia, sí a la convivencia con tolerancia. Usted tuvo varios compañeros, amigos que han estado en los campos de concentración y desaparecidos. ¿De quién se acordó hoy mientras estaba escuchando el fallo? De una compañera. ¿Graciela Dondán? Sí, porque ella vacunaba a mi hija, cuando mi hija pequeña, ella la hacía dormir. Con mucha dignidad la mataron. Sí, sí, fue un ejemplo, fue un ejemplo de dignidad cuando esto se hacía una fusila. Sí me acuerdo, perdón, pero... Visiblemente emocionado se lo veía al gobernador Schiaretti al recordar a Graciela Roldán, una compañera de militancia asesinada por la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Más allá de la reflexión como primer mandatario de la provincia, por supuesto también el plano de los sentimientos estuvo presente en la jornada de hoy. Recordamos, 28 de los 44 acusados recibieron cadena perpetua. Algunos de ellos no es la primera vez que son condenados precisamente bajo este tipo de figura. El caso más emblemático es el de Luciano Benjamín Benéndez, quien fue jefe del tercer cuerpo de ejército y que es la condena número 14 de este tipo que recibe. Hoy, por supuesto, en la jornada de este mediodía volvió a repetirse en ese marco la historia. Sonia Torres, abuela de Plazas de Mayo de Córdoba, así reflexionaba. Tras conocer esta sentencia. Los que obtuvieron prisión perpetua son los que secuestraron a Silvina, porque tengo la nómina, y son los que robaron a mi nieto. ¿Estás tranquila? Sí, estoy tranquila. Falta, hemos recorrido la mitad del camino, falta la otra mitad, que es encontrar al nieto. Y lo vamos a encontrar, porque este es un empujón fuerte hacia la libertad. ¿No vas a bajar los brazos? No, no, por favor, no. Ni se me ocurre en el vocabulario mío. ¿Sabés que nació el 14 de junio del 76? ¿Sabés que Silvina lo llamó Daniel Efraín o Efraín Daniel? Sí, sí, sé que es un varón. Y bueno, que estará también de esos de encontrarnos. Así pasa con los chicos, hijos, con los nietos robados. Tardan en venir, pero llegan. Hasta el último látigo. Sí, así es. ¿Cómo ha vivido esta sentencia? ¿Cómo ha vivido este momento? Con muchas satisfacciones, porque nos tocó un tribunal de lujo y tres fiscales también, excelentes, excelentes, que hicieron un trabajo. Y porque escuché que los que, yo sé los que secuestraron a Silvina, porque seguido todo lo que fue su calvario y el robo de su hijo, yo sé que los que robaron el nieto y secuestraron a Silvina tienen cadena perpetua. Así que eso es la justicia, ellos se lo buscaron, no es venganza de parte de las abuelas. Reflexiones más que significativas de aquellos que todavía buscan a sus nietos y de los que intentan lograr hallar algún dato que les permita identificar a algunos cuerpos restos de desaparecidos y en otros casos todavía hallar, aunque sea el primero de esos restos, porque se sabe, hay muchas personas que fueron precisamente secuestradas por la dictadura y nunca más se supo de ellas. Sobre este tema, así opinaba el juez federal de Río Cuarto. Hay una parte menor que ha sido ubicada, pero evidente que son cuestiones que han quedado dentro de la conciencia de las personas que han sido condenadas y en su momento acusadas por la comisión de delitos de lesa humanidad. Doctor, hubo 5 absoluciones en total, ¿han sido beneficiados por la duda? No, no, ha habido otras absoluciones también, lo que pasa es que dentro de la gama de delitos, por los cuales muchas veces son procesados, han sido procesados, acusados, se dividen en delitos que han sido condenados y delitos en los cuales también algunos han sido absolutos. Por eso no es que son 4 o 5 las absoluciones, sino que pueden ser más, pero también hay que tener en cuenta cuáles son las condenas y la entidad de las condenas dictadas que evidencian en ese sentido una realización del valor justicia. Es bueno que la sentencia también tenga condenados y también hechos que son absolutos, más allá que una misma persona por diversidad de hechos puedan ser condenados y absolutos. Doctor, los delitos de secuestro, de tortura, de vejámenes, se ha incorporado también en alguno de los casos el de los secuestros de bebés, la quita de los bebés. Sí, la sustracción, esa es la denominación jurídica pertinente. Hay dos casos emblemáticos y uno en particular de Río Cuarto, que es el caso de Rita Ález y Gerardo Espíndola, la hija de ellos. ¿Cuál es la cara, pero doctor, y más con usted? ¿El caso de Soño Torres también estuvo entre ellos? Es otro caso de los que se han merituado, pero no me voy a exponer, no voy a referirme a eso porque estará en los fundamentos. Nuestros compañeros también hablaron con el presidente del Tribunal Federal, el doctor Díaz Gavier, quien hizo referencia a un punto particular, inédito, respecto de algunas consideraciones que hace la justicia en este tipo de casos. El tribunal ha aplicado, creo que por primera vez en el país, la figura de la desaparición forzada de personas. Y es importante su pregunta porque se trata de delitos, es una cuestión técnica, se trata de delitos permanentes. La desaparición de una persona que no ha aparecido es un delito que se está cometiendo hasta el día de hoy. De manera tal que, como hoy se está cometiendo, hoy pudimos aplicar una ley que es posterior a la de los hechos, la ley 26.200, que autoriza, digamos, que es la que se permite encuadrar el hecho porque todavía hoy se está cometiendo. Entonces, la desaparición de ese menor, que también jurisprudencia incluso de la Corte Interamericana, ha determinado ya que cuando un menor desaparece en el marco de un sistema represivo, de crímenes de lesa humanidad, es también un crimen de lesa humanidad. La desaparición forzada de personas ha sido una aplicación absolutamente novedosa de este tribunal en el orden nacional, creo que es la primera vez que se ha aplicado en el país. Tenemos más material, en minutos vamos a compartirlo con ustedes, referenciándonos ya en nuestra ciudad y cómo se seguía en el ámbito del Consejo Deliberante Local las instancias de lo que era la lectura de la sentencia hoy al mediodía en Córdoba Capital. Ahora, más noticias. Nuevos desafíos. Trazando nuestro propio camino, será el lema que oriente a las cuartas jornadas de estudiantes del Departamento de Lenguas, organizadas por la Facultad de Ciencias Humanas. Tendrá lugar los días 18 y 19 de octubre en la universidad. Pueden participar todos los alumnos de lenguas extranjeras, inglés, francés, italiano, portugués y alemán. Para más datos, escribir el correo electrónico que figura en pantalla. Hacemos ahora la pausa, la primera en las noticias universitarias. Ya volvemos. Hacemos ahora la pausa, la primera en las noticias universitarias. Hacemos ahora la pausa, la primera en las noticias universitarias. Cuidado con la corriente. ¡Qué nadador! Nadar es un arte, es aprovechar mejor la energía del movimiento y la del río. La fuerza del río también se puede usar para hacer girar una turbina y así transformarla en electricidad, la que generan las represas hidroeléctricas. Esta es la energía hidráulica. Convertir la energía cinética del río en energía eléctrica. Argentina posee 46 represas hidroeléctricas en funcionamiento que producen una parte importante de la electricidad que utilizamos. Ahora ya sabés que el río que te da energía a vos también hace lo mismo con las cosas que usamos en casa. Puedes plantearte qué vas a seguir o qué vas a alcanzar. Conformarte con un título o buscar la historia completa. Elegir una carrera o una aventura. Buscar trabajo o que un trabajo te busque a vos. Seguir un legado o perseguir un sueño. Esperar que el mundo cambie o ayudar a cambiarlo. Podés preguntarte si hay futuro o hacerlo. Elegí una carrera que te cambie a la vida. A vos y a muchos más. Las carreras en la tierra te dan la posibilidad de hacer algo por tu futuro y por el de todos. Fundación YPF Infórmate más en www.fundacionypf.org Docentes de grado y posgrado investigadores y responsables de prácticas sociocomunitarias de múltiples disciplinas pueden encontrarse para pensar y articular sus actividades en torno a una misma temática. ¿Cómo? A través de espacios comunes que pretenden poner a la universidad en relación con la comunidad. Conservación del medio ambiente y desarrollo sustentable. Energía, materiales y nanotecnología. Problemáticas educativas. Procesos y tecnologías en sistemas agroalimentarios. Y las ciencias en la calidad de vida son las áreas problemáticas que movilizan esta iniciativa. Participando, es posible establecer vínculos académicos, optimizar recursos y unir esfuerzos sin perder autonomía como profesionales o equipos. Centros de investigación, formación y desarrollo. Una política institucional para pensar, articular y construir. Iniciamos este segundo bloque de nuestra edición especial vinculada con la sentencia por la megacausa La Perla que pasado este mediodía se dio a conocer desde el Tribunal Federal 1 de Córdoba Capital. Esas instancias, precisamente a través de nuestro canal, eran seguidas en una pantalla que se había colocado en el Consejo Deliberante Local. Allí, representantes de distintas organizaciones y vecinos de nuestra ciudad se dieron cita precisamente para conocer y para compartir ese momento tan especial esperado por algunos durante casi 40 años. 40 años de vivir con esta cuestión del hermano desaparecido y llegar al día de hoy donde después de 4 años y de un proceso de más de 30 tener el día de la sentencia para nosotros es un día tremendo, histórico. Así que estamos muy contentos por todo el proceso de que se haya hecho justicia, de que se sepan las cosas, de que salgan los responsables, que tengan el castigo que la justicia defina que tienen que tener. Así que, bueno, muy satisfechos. Se nos cae la historia encima hoy en día, ¿viste? Pero muy satisfechos, muy contentos. Empiezan en el 85 los juicios, después, bueno, se interrumpen por las leyes de punto final, evidencia de vida y durante los gobiernos de Néstor y Cristina los juicios comenzaron. Hubo una decisión política de hacerlo, la justicia asumió con todo el desafío. Vivimos, sobre todo, mi hermana Marta desde Córdoba apoyando la sustanciación de la causa. Yo creo que la justicia ha hecho un procedimiento ejemplar con, bueno, el juicio con cientos de testigos, testimonios. Así que, la verdad que es un orgullo poder estar en un momento así donde la justicia bueno, funcionó, todas las instituciones de la democracia funcionaron y creo que es un ejemplo también para el mundo de lo que significa el juzgamiento de los genocidas y que se haya hecho en el marco de la democracia. Así que, para mí, ha sido ejemplar el proceso. Esta llamada mega causa, entre otros aspectos, aduce también a los números. Lo decía inclusive el profesor Cisner, fueron más de 700 los testigos que en los últimos cuatro años dieron precisamente subversión ante la justicia argentina a nivel federal en Córdoba capital. Y vale la pena mencionar que de los 52 acusados inicialmente en estos últimos tiempos, 10 de ellos fallecieron, por eso la condena hoy recayó sobre 42, más allá de algunas absoluciones. Sobre este tema y sobre esta mega causa, consultamos al coordinador local de Derechos Humanos, dijo que es la más importante de la provincia, la segunda en importancia en nuestro país. La mega causa de la perla es la segunda causa de delitos de lesa humanidad más importante desde la historia de nuestro país, obviamente es la causa más importante de la historia de la provincia y que por las características que tiene de condenarles al terrorismo de Estado, desde el mismo Estado, desde el Poder Judicial y por la magnitud, tiene obviamente relevancia internacional. Eso por un lado, pero me parece muy importante también destacar por otro este trabajo que se está haciendo de acá, en Río Cuarto, que se venía realizando desde el Estado Municipal acompañando a la multisectorial en las últimas semanas, en las escuelas, en los barrios, en los vecinales, en los sindicatos, concientizando, socializando el tema, eso me parece que es muy importante, socializar la sentencia y bueno, y como conclusión las actividades de hoy también con presencia masiva de escuelas, de referentes sociales, de referentes sindicales, obviamente de todo el cuerpo liberativo del Consejo, con el Ejecutivo Municipal, con una fuerte presencia activa en este hecho, yo aquí un poco también coordinando con los referentes de la multisectorial, esta actividad que te decía me parece importante porque justamente lo que logramos es socializar el hecho y socializarlo, hacerlo parte, carne de la comunidad, va a ser lo que nos va a permitir que los juicios, que tengamos más memoria, más verdad y más justicia, no terminen con la mega causa de la perla, sino que continúen y se profundicen, hay que recordar que aún nos faltan 400 nietos, nos faltan muchas identidades de personas desaparecidas todavía por encontrar, nos faltan cuerpos, por encontrar desde aquella época, nos falta avanzar sobre juicios a muchos genocidas de las fuerzas militares que en aquel momento ocuparon el estado de facto, pero también nos falta avanzar sobre lo que fue la complicidad civil. Se podían apreciar en las imágenes de este mediodía en el Consejo de Liberantes que estamos compartiendo a través de los distintos testimonios, la presencia de chicos de colegios aquí de nuestra ciudad, un factor clave, una presencia, insistimos, fundamental para que los más jóvenes por allí tengan conocimiento de la historia reciente y por supuesto la valoricen. Bueno, en principio nos llegó un mail de parte del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba invitando a las escuelas en el marco de este evento y durante toda la semana a trabajar con los alumnos en tareas para reflexionar sobre lo ocurrido no solamente en los centros clandestinos de detención La Perla y La Ribera sino también contextualizando y pensando en todo lo ocurrido a partir del 24 de marzo de 1976. Posteriormente nos llega la invitación del Consejo Deliberante a participar en este evento y en el marco de nuestra tarea que siempre decimos es una tarea educativa dejarles a los alumnos de sexto año que son los que están participando hoy como instrucción cívica la posibilidad de estar participando en la lectura de una sentencia que va a ser histórica porque difícilmente vuelva a repetirse dada la edad de los condenados y de esta manera en dos sentidos es la instrucción cívica valorar la democracia es una generación de alumnos que ha nacido con todas sus libertades dadas también consideramos importante participar en este momento porque no solamente están leyendo historia no solamente están hablando de historia sino que creemos que están viviendo la historia están siendo partícipes de un momento muy importante y eso a ellos les da otra connotación otro valor y los ha entusiasmado muchísimo participar y compartimos ahora el testimonio de uno de los integrantes de la agrupación expresos políticos de nuestra ciudad quien por supuesto hizo una revalorización de la jornada de hoy creemos que es un logro es un logro de de los organismos de derechos humanos que hace mucho tiempo vienen venimos pidiendo por este momento tanto los primeros que salieron organismos con la consigna aparición con vida vivos los llevaron vivos los queremos ni ni olvido ni perdón todo esto iba marcando distintos momentos en nuestra historia y hoy podemos decir que si bien hace cuatro años que esta que esta mega causa está por definirse hoy tenemos esa gran posibilidad esa gran oportunidad de decirle a la sociedad que han sido juzgados que ese terrorismo de estado no puede volver que la justicia la justicia federal en este caso actuó y quienes son los imputados que hoy son 44 los imputados tuvieron la posibilidad de tener sus abogados defensores de ser escuchados cosa que los 30 mil desaparecidos no lo tuvieron y durante estos 10 días anteriores a la a la sentencia estuvimos comentando en en todos los niveles educativos hasta el inicial trabajando con los papás allí en el primario secundario terciario y la universidad también los los espacios de adultos mayores y donde hace falta realmente el conocimiento de lo que sucedió porque la mayoría por suerte de estos alumnos de estos estudiantes nacieron en democracia ahí describía Ricardo Carrera sobre el final de su testimonio algunas acciones que ha tenido en los últimos tiempos la multisectorial por los derechos humanos en nuestra ciudad respecto de lo que es el trabajo con distintas organizaciones e instituciones en minutos vamos a tener también más cuestiones vinculadas a este trabajo y a la agrupación expresos políticos ahora una información breve antes de la pausa nobeles investigadores la facultad de ciencias económicas premiará estudiantes y graduados que presenten la mejor ponencia ante las 23 jornadas de intercambio de conocimientos científicos y técnicos se realizarán los días 29 y 30 de noviembre hasta el 28 de octubre pueden presentarse las ponencias para más datos ingresar a la web www.eco.unrc.edu.ar ahora sí última pausa ya volvemos vamos a ver No, no, no. No, no, no. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. ¡Ayúdenos por favor! ¡Soy nuestra última esperanza! ¡Ayúdenos por favor! Puede llegar a depositar más de 50 huevos cada vez. En contacto con el agua, los huevos eclosionan y salen las larvas que se alimentan de los microorganismos que contiene el agua. Luego, se transforman en pupas y suben a la superficie para desarrollarse como mosquitos adultos y comenzar a volar. Para prevenir el dengue, la principal medida es evitar que en nuestras casas haya lugares con agua acumulada, que pueden servir de criaderos para los mosquitos. Sin momento, quito, no hay dengue. 0800-222-1002 www.emisal.gov.ar www.emisal.gov.ar Último tramo de nuestro informativo. Cuando iniciamos esta edición, compartíamos con ustedes apreciaciones desde Córdoba Capital respecto de los testimonios, ni bien había terminado de leerse la sentencia de la mega causa La Perla. Después también compartimos algunos testimonios vinculados con cómo se vivía, cómo se seguía a la misma, momentos antes, por supuesto, desde el Consejo del Liberante Local, mientras se daba justamente lectura a ella. Bueno, ahora el testimonio de un integrante de expresos políticos local, cuando ya se conocía cada una de las condenas. Es histórico, esto es histórico. La condena está significando un alivio para quien se precie ser democrático y no pertenecer al bando de los genocidios, o no intentar defender lo indefendible. Yo pienso que estos que están acá en el afiche son la contracara de Menéndez. Y fundamentalmente, lo que más me lamento que la justicia, llega cuando ya no están más ellos, ni siquiera la propia Susana que nos defendió. Entonces, esto de condenar un genocida, tiene que ver directamente con la posibilidad de vida de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros pretendemos que haya una población feliz, no que haya gente que piensa que a determinada economía le sobra a la gente, entonces hay que sacarla. Esta es la raíz, este es el argumento, el mismo argumento que de Menéndez es el que usaron en el siglo pasado, o hace dos siglos, para eliminar los pueblos originarios. Sobraban, no se los podía integrar, yo tengo que mandar. Esa figura de un genocida que está completamente convencido de lo que hace, es lo que nosotros tenemos que luchar, porque lo estamos viendo a diario, que cómo se mantiene la indigencia, la precarización, ya sea laboral o no laboral, pero precarización al fin, y que es todo un sistema de argumentación de estos señores para no ser, para no conceder el reparto del pan. Así de sencillo. Y entendámoslo de una vez por todas. Esto es, miramos el pasado para encarar el futuro. Si no entendemos esto, todo lo que estamos haciendo está de más, y no tiene que estar de más. Tiene que ser para mejorar nuestra convivencia. Pienso que es el piso de acuerdo como para que todos los argentinos alrededor de los derechos humanos podamos despegar como nación, como patria. Pensar de que aquí adentro están los colegios sintiendo la sentencia, presenciando este hecho histórico, a nosotros nos da mucha fuerza como para seguir adelante, y la perspectiva de los argentinos será buena mientras se puedan respetar los derechos humanos, sobre la base de memoria, de la verdad y la justicia. La reflexión de Juan Mussolón sintetiza el espíritu, el pensamiento, de todos aquellos que estamos a favor, por supuesto, de los derechos humanos en cuanto a su respeto y a su vigencia. Como televisión pública universitaria, hemos querido, a través de toda esta jornada y de nuestra programación especial, acompañar precisamente este tipo de ideal. Recordamos, hubo colectivos de nuestra Casa de Estudios que hoy viajaron a Córdoba Capital. Tenemos muchos testimonios más para compartir con ustedes, pero claro, ya no tenemos, no nos queda más tiempo para la presente edición. Agradecer a todos los compañeros que hoy han trabajado de manera denodada para que las principales instancias de lo que sucedía en el Consejo Deliberante, como así también en Córdoba Capital, y también en lo que hace a la transmisión de la sentencia, Hada ya ha podido llegar a cada uno de sus hogares en la pantalla de Unirío TV. Muchísimas gracias, como siempre, nos reencontramos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!